Sentimientos de hermandad, mi bandera es Argentina, Argentina es libertad. Mi bandera es al cielo, no la tienes que gustar. Mi bandera es el reflejo de los hombres con realidad, que nos une y nos provoca sentimientos de hermandad. Mi bandera es Argentina, Argentina es libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!